En el que cualquier cosa que nosotros digamos no se toma como una dambera, no es así, es simplemente nuestra función, como no es la de ustedes, el informar, el decir las cosas que no se están haciendo dentro, durante y después de los procesos electorales. Se expide la ley para la atención y protección a las personas con la condición del espectro autista del estado de Chihuahua. A todas las secretarias procuran tomar la adopción y no partidura de la ley de la ley transitoria del estado de Chihuahua para quedar registrada de la siguiente manera. El artículo 15 del primer votado quedan igual, en el votado se realizan sus actividades a través de un patrullaje preventivo en el área de ascripción asignada, evitando a toda costa la molestia y necesaria el conductor, por lo que deberán, al realizarlo, permanecer en todo momento en el lugar inclusivo con las torretas, en seguida. Se cierra el sistema electrónico de la votación. Se reforma el primer y tercer parto del artículo 158 del Código Penal del Estado de Chihuahua para quedar redactado de la manera siguiente. Artículo 158. Se encontrará de dos a seis años de prisión y de setenta a ciento veinte días de multa a la persona que prive a otra de su libertad personal. La pena de prisión se aumentará a una mitad cuando la privación de la libertad se realiza con violencia, la víctima sea menor de edad o mayor de setenta años, sea cometida por razón de géneros o por cualquier circunstancia. La víctima esté en situación de vulnerabilidad física o mental respecto de agencia. Se reforma la fracción cuarta del artículo 20 de la Ley de Protección y Apoyo a Migrantes para el Estado de Chihuahua y se recorren los subsecuentes para quedar redactada de la siguiente manera. Artículo 20. El consejo tendrá la siguiente atribución. Fracción cuarta. Diseñar e implementar protocolo de atención a niñas migrantes víctimas de violencia sexual con el fin de prevenir y ampliar la esfera de protección de las instituciones gubernamentales que dentro del Estado brinden alojamiento o bien tengan bajo su cuidado a las menores que viajen sin acompañamiento. De igual manera, se instruirán a quienes brinden asistencia política y social acerca de la aplicación de dicho protocolo. Por la finalidad de solicitar al titular del Correo Ejecutivo, estatal, tener bien presentar iniciativa con claras de decreto para crear el Instituto Chihuahuense para la protección del adulto mayor como organismo descentralizado. Se cierra el sistema de votación. Informo a la diputada presidenta que se han manifestado 29 votos a favor. Finalmente, en lo relacionado a la reforma a la ley estatal de derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, planteamos adicionar un artículo 33 bis en el que se incluyen atribuciones de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para prevenir y atender la violencia laboral contra las mujeres de Chihuahua. La 65ª legislatura del noble Congreso del Estado exhorta al Ejecutivo estatal para que informe a esta soberanía sobre quién estuvo a cargo del despacho de los asuntos de las siguientes dependencias. Secretaría de Desarrollo Municipal, Coordinación Ejecutiva de Gabinete y Subsecretaría de Gobierno de la Zona Norte, durante el tiempo en el que sus respectivos titulares acudieron al evento social Caravana por la Unidad Unidos con Banco, lo anterior con el fin de justificar la desatención que le dieron a sus funciones por dicho lapso de tiempo. Gracias. 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 Gracias.